Él, pues, tiene esa forma de hacer política, es que está consiguiendo que los catalanes prefieran quedarse en España, porque hoy salía la encuesta del CEO, del Centro de Estudios de Opinión, del famoso CIS catalán, y más de un 50% rechazan la independencia, quiero decir, al final, si dejan a Torra a gestionar, a mí la pena de todo esto es que hay vidas humanas por detrás. Va a conseguir que desaparezca el independentismo, gracias a su gestión. Quiero decir que aumente las personas que prefieran quedarse en España, porque para ser gestionado por el señor Torra y por el independentismo, ya están viendo la situación que está creando en las calles de Cataluña, con lo cual, el problema gordo es que hay vidas por detrás, el problema gordo es que hay residencia de ancianos, familias que están perdiendo a sus seres queridos, pero, sinceramente, Torra gestionando, está demostrando a los catalanes su incapacidad, porque no ha sabido gobernar ni gestionar desde que ha entrado en el poder, solo sabe una cosa, hablar de independencia, del país catalán, de independencia, pero gestionar es algo muchísimo más amplio y muchísimo más complejo. Cristiano, permíteme un dato.